Este tema se va a acordar de este famoso güero cuando enamoró a Doña Alli Cuando apenas estaban en su apogeo, ¿verdad? ¡Esto es para ti! 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 Se llama usted que haría Y tú que harías sin ti Yo que haría Yo que haría Y borraría Venga para el pachanga Venga para el pachanga Venga para el pachanga Por amor, amor Y yo que haría Sin ti No es nada Venga para el famoso Y sus chulas pinturas Si señor Miren si en esta vida Quiera otra oportunidad Miren si se pudiera parar En tiempo volver a hablar Esta noche venga por el famoso Ivancito Su esposa La pequeña Giselle Allá la chupa Como siempre sonido Venga para el pachanga Usted quería Y tú que harías Sin la pelangocha No te vais a matar Así ya no sufres de golpe Ya me separas Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría No te voy a matar 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 Usted qué haría ¿Y tú que harías ganas? Usted qué haría Con las cienditos Usted qué haría Ay, 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 ay Qué haría Ahora que venga La pelangocha No te voy a matar No te voy a matar No te voy a matar Y borraría lo malo que de mí Venga, venga Venga, venga Ángeles Inseparable de su luna El pequeño güerito Su pequeña niña Yo voltearía Y como se llama Y borraría lo malo que de mí Venga para el pequeño Luisito La pequeña Giselle Esta noche sonido vago de corazón Sí, señor Venga, venga Ahora con quién más ¿Quién es la tercera? ¿Quién? ¿La maica? ¿Quién es quien está? A su tierra Piches, pobre, sí, cabrones Ajá, ajá Venga para el güero Allá nos vemos igual 23 de enero Y el segundo aniversario De mi canalista El famoso virus Y el ánimo Y el ánimo Ya nos vemos En algún lugar de tu corazón El famoso charal Y el no es del barrio Ché Sí, señor ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Hace fiesta yo, señor Yo voltearía el muro Que el que me separa Y borraría lo malo Que de mí recordaba Venga para el pulquito Venga, venga ¿Quién sabe lo que estará? ¿Quién sabe lo que estará? Ya me preocupé Ya me pase, güey Venga para la famosa Chencha Que chulo se la mata 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 A ver cuando vamos Otra vez con el costor Venga, chulo se la mata Venga, chulo se la mata Ya se va, chulo se la mata Ya se va, chulo se la mata Es un tema del recuerdo Y usted qué haría? Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, chulo se la mata Cumbia, 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 cumbia Yes, 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 yes ¡Gracias!